Y aquí estoy, rodeada de las mejores pinturas del mundo, la línea DecoArt que distribuye, pues, Sormet. Y ya que estoy aquí, pues quiero hacer un trabajo muy bonito con la nueva pintura de cristal líquido, que es la Gloss Tridimensional. Aquí tengo un modelo de la técnica de Milfiori en este vestido precioso de las muñecas que se están realizando en los talleres de Sormet. Y todo lo que está en el centro, que pueden ver en el traje, pues está hecho en la técnica de Murano, donde se hace una imitación de estos cristales tan finos que son muy reconocidos mundialmente. Para ellos, utilicé estas pinturas tridimensionales Gloss DecoArt que acaban de llegar a Sormet Fine Arts. Y hoy quiero hacer otra técnica con estas mismas pinturas. Aquí tengo, es un cobertor de esos que se usan para los bizcochos, ya que yo sé que a mamá le van a hacer muchos regalos lindos. Pues vamos a incluir esto también. Y como se lo pueden comprar en cualquier tienda de cristalería, pues sencillamente lo adquieren y decoran sobre él. Vamos a tener entonces un modelito de flor en este caso. Es una de las flores más socorridas para las técnicas de pintura. Yo la he puesto en un papelito blanco y lo que voy a hacer es a fijarla, por ejemplo, aquí para que lo puedan ir viendo. Vamos a ver ahí. Vamos a ir fijándola en el lado de atrás. Voy a ir trabajando consecutivamente varios modelitos de estos ayudándome de pinceles y espátulas de puntas muy finas para que entonces podamos arrastrar las pinturas. Para hoy he seleccionado los tonos naranja, amarillo y marroncito. Aparte de que las hojitas pues las voy a hacer pues en tonos verdes. Lo primero que voy a tomar entonces es la pinturita que ya se usa directamente en esta ocasión y voy a bordear un poquito gruesa toda la línea exterior del diseño. Lo voy a hacer así con todas y haciendo un pequeño ligero movimiento. A esto me voy a recordar de esas técnicas que se han usado por hace mucho tiempo con lo que es el falso vitral, pero en este caso no se va a tener una presentación ni siquiera parecida. Esto es cristal líquido, el cual se puede hornear para que quede completamente adherido y cristalizado, translúcido con color en sus piezas. No importa si son copas, jarrones, todo lo que ustedes quieran decorar en cristal transparente con este tipo de pintura lo van a poder hacer. ¿Y adivinen qué? Pues les tengo la sorpresa del momento y es que con estas pinturas voy a dar un taller completamente gratuito por este mes de las madres. A las personas que compren los materiales traen su pieza de cristal y la clase va a ser conmigo completamente gratis. Tenemos muchas cosas bellas que hacer con las pinturas gloss tridimensionales de Decuar. Voy a ir aquí terminando esta parte para comenzar lo que llamamos el arrastre. Esto es algo que se va a repetir por toda la superficie. Aquí voy a comenzar a trabajar. En este caso voy a tomar una espádula. Ustedes si quieren pueden usar también un pincel. Usé dos tonos que es los que van a degradar hacia adentro y comienzo a arrastrar. Arrastrar hacia adentro. Dejando una ligera, un ligero borde grueso. Y sigo y sigo y sigo todo el tiempo hacia adentro. Continúo así para cada pétalo. Estas pinturas, mientras están mojadas, pues se le ve bastante el color. Ya cuando van secando, se van tornando cada vez más traslúcidas y es donde se asemejan más al cristal. Como les comenté, cuando tienen un tiempo prudente de secado, pues pueden ser horneadas. Eso no quiere decir que si quieren usarla sobre plástico transparente, no lo puedan hacer. Completamente factible. Ahora, si es de cristal y quieren que perdure mucho tiempo, en jarrones, para jugos, en las copas, en accesorios ya de cristal. Y porcelana, pues pueden dejarlo secar por unas 24 horas preferiblemente y después entonces hornear. Una vez que yo tengo toda esta flor ya marcada, delineada, pues voy a trabajarle el centro. Y para esto, pues voy a trabajarlo con poquitos de pintura. Ahora, para el centro, pues vamos a tomar esta que es color miel y voy a rellenarla, toda la parte del centro, con puntitos. Este proceso, pues lo voy a repetir constantemente hasta que llene todo el espacio que yo he destinado para decorar con mis flores en cristal líquido. Como esta, pues van a ir quedando las demás, así que procedo a seguir con las demás. Como ya yo hice una, ruedo entonces el papelito que tengo, completamente en el frente, para que quede lo más simétrico posible, hago el mismo trabajo. Deben ir tapando de una vez, pues los frasquitos para que no tengan el problema de que se les vaya a secar la punta, ¿ok? Recuerden que estos talleres con esta pintura por el mes de mayo, pues van a ser completamente gratis, como el regalo de Sormet para las madres. Solamente tienen que comprar el kit de materiales con estas pinturas 3D Gloss y ya. Vienen a hacer los cursos conmigo en la mañana o en la tarde, van a llamar al 8096-8659-2 para que pregunten los días disponibles para esta técnica tan hermosa de cristal líquido, que es el regalo de Soraya Medina para las madres que quieran aprender a hacer algo precioso. Aquí comienzo otra vez, como les comenté, la técnica y eso voy a seguir repitiendo todo el tiempo. Les insisto en que deben mantener siempre la línea recta hacia el centro y en orden. Después van a seguir, pues poniendo las florecitas de fondo en donde quieran colocar una, en el cristal o en el plástico transparente y van a completar todo el trabajo, dejarlo secar y, pues, lucirlo para las madres, para un bizcochito bien delicioso, para unas galletitas. Van a ver ya al final cómo va quedando todo seco el trabajo completo. Recuerden que estas pinturas están a la venta en Sormet Fine Arts, eso es, llamando al 8096-8650-92. Toda la línea de pinturas de Coal, la pintura que más se está utilizando a nivel de manualidades y pintura decorativa en el mundo, ¿eh? Somos los distribuidores para la República Dominicana. Ya saben que aquí las pueden conseguir. Sigo aquí y ustedes sigan con nosotros porque, como siempre, en Atelier TV hay mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad es que siempre disfruto cada entrega que tenemos para ustedes en este programa porque conozco tantas personas interesantes, talentosas, o es que se animan a compartir sus conocimientos para que ustedes, pues, lo puedan utilizar. ¿Por qué no? Aprender, crear, vender algunas cositas. Quiero incentivarles a que siempre estén pendientes cada semana, todos los domingos a las 9 de la mañana, de esta entrega que es para toda la familia. Tenemos también una presentación para los Estados Unidos por Super Canal Caribe y también puedes digitar www.supercanal.com. Ahí lo puedes ver a las 9 de la mañana en cualquier parte del mundo en el horario que eso se transmite. Así es que ya lo saben, los espero la próxima semana siempre deseándoles que Dios les bendiga y los acompañe siempre.